Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Martín, soy fisioterapeuta oficial de AFE, Asociación de Futbolistas Españoles. En un primer momento vamos a mandaros ejercicios para aquellos que estéis en una fase inicial de recuperación del ligamento cruzado anterior. Ese primer mes de recuperación, ejercicios que podéis hacer en casa. En el primer ejercicio vamos a realizar una contracción isométrica del cuádriceps para fortalecer la musculatura del cuádriceps. Lo que vamos a hacer es apretar fuerte nuestra rodilla contra la almohada o la toalla que nos pongamos debajo, apretamos 15 segundos y relajamos 2. Apretamos 15 segundos y relajamos 2. Vamos a hacer 3 series de 10 de cada ejercicio. El segundo ejercicio lo que vamos a hacer son isométricos de isquiotibiales, la musculatura de la parte posterior de la pierna. Lo que vamos a hacer es empujar el talón contra el suelo como si quisiéramos doblar la rodilla pero la resistencia del suelo no nos deja. Apretamos durante 15 segundos, relajamos 2 segundos. 3 series de 10 repeticiones. En una primera fase lo más importante en la recuperación del cruzado es ganar la extensión. Vamos a apoyar los pies, los talones en este caso en la pared, el culo lo más cerca posible de la pared y lo que vamos a hacer es hacer extensiones. Intentamos extender la rodilla todo lo que podamos, las dos a la vez y relajamos. Extendemos y relajamos. Si queremos aumentar la dificultad del ejercicio lo único que tenemos que hacer es arrimar más el culo a la pared y así nos va a costar un poquito más. Ejercicio para mejorar la extensión de la rodilla.